La oficina del Alguacil del condado de Utah ha confirmado que la identidad de los cuerpos encontrados en una mina de la ciudad de Eureka corresponden a la pareja de jóvenes desaparecidos en el mes de diciembre. Durante el transcurso de la investigación se arrestó a Jared William Baum, de 41 años de edad, como supuesto responsable y ahora este hombre enfrenta cargos por homicidio, obstrucción de la justicia, secuestro, entre muchos otros. El detective de la oficina del Alguacil explicó cómo se realizó el hallazgo. Escuchemos. En el operativo se usó una cámara con un cable que bajó por la mina en donde se pudo ver dos cuerpos. Después, con la ayuda de un equipo de emergencias y del condado Hua, se pudieron sacar los cuerpos.